Antes de comenzar con lo que es este video, si tú quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire Recuerda visitar la página que te dejaré acá abajo en la descripción A ver, a ver, a ver, si no vives debajo de una roca, sabrás que en estos momentos va a salir lo que se llama el Free Fire Max Ahora te preguntarás, a mí de qué me sirve de que salga un nuevo Free Fire, qué va a tener de nuevo, va a haber cosas exclusivas que el otro Free Fire común no va a tener Y la respuesta es bastante sencilla, ya te suscribas, brothercito, suscríbete si eres nuevo en ese canal y déjame un buen like, no, no se creen, ya está, bueno, pero también sí, suscríbanse si son nuevos Y es que este Free Fire Max va a tener gráficos en Full HD, Full 4KF, 60 cuadros, 1080 frames, bueno, ya sabrán, va a tener gráficos más chingones que el Free Fire común De hecho, se aproxima que este Free Fire va a pesar más de 1GB, así que si tú quieres instalarte este Free Fire, lo más recomendable es que tengas un dispositivo de gama media alta Como va a tener unos gráficos más chingones, más Full, pues necesitas un celular mejor, ¿saben? Entonces, como estarán viendo ahorita mismo en pantalla, aquí les dejo un pequeño clip que me pude encontrar, que pude, donde estarán viendo esos pequeños gráficos A ver, el video no es que sea la mejor calidad del mundo, ¿verdad? Pero podrían ver que así se vería lo que es este nuevo Free Fire Y también podrían estar viendo cómo será la pantalla de inicio, el home y todo esto que el Free Fire nos entrega La verdad, estoy bastante emocionado por este nuevo Free Fire, aún no hay una fecha en específico oficial que se pueda lanzar en todo el mundo Pero en el momento en el que salga y encuentre más información, yo se las traeré Así que si son nuevos, recuerden dejar su buen like y también hay un sorteo activo de más de 5.000 diamantes Si es que tú quieres participar, lo único que tienes que hacer es ir acá abajo en la descripción Porque te dejaré el link para que puedas participar totalmente gratis, en menos de 10 segundos ya estarás participando Y si es que eres el ganador, yo lo estaré avisando aquí por mi canal Así que ya sabes ahora qué hacer Y pues, espero de verdad les haya gustado lo que es este video, fue un video bastante, bastante rápido Ya que en el momento en el que encontré la información, se las traigo en el canal para que vean que somos los primeros en sacar todo esto De hecho, hay aproximación de que hoy salga nuevo código para Free Fire Así que estén muy atentos a mi Instagram, porque si sale, yo seré de los primeros en pasárselo por mi Instagram Y pues, ahora sí, espero que les haya gustado este video Y si es que les gustó, suscríbanse, déjenme un like y nos vemos en la próxima Chau, chau